El ámbito paritario no funciona como nosotros queremos, no estamos satisfechos. Nos parece que debería funcionar a otro ritmo, de otra manera. Estamos en una situación de estancamiento. Estamos avanzando pero muy lentamente. Han hecho un trabajo formidable las compañeras y compañeros que integran la Comisión Negociadora en estos últimos meses para que los empleadores acuerden algunos temas vinculados al incentivo docente y a otras cuestiones, pero a nosotros nos da la sensación que el ritmo de la negociación no es el ritmo al cual, diríamos, tiene que funcionar la Comisión. Y en esto tiene responsabilidad el gobierno, porque es el gobierno que preside la Comisión, el Ministerio de Educación, porque es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que tiene que promover la negociación colectiva. Esto es un deber que tiene por la Constitución Nacional y por los convenios de OIT. No puede darle lo mismo al gobierno nacional que los docentes privados tengamos o no tengamos convenio colectivo y paritarias efectivas. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a profundizar la negociación colectiva. Vamos a hacer que los acuerdos concretos nacionales se apliquen en cada escuela, en cada universidad, en cada jardín. El SADOP estuvo, está y estará dispuesto a la negociación, pero necesita interlocutores que del otro lado, de alguna manera, hagan que la negociación, subrayo, insisto, con lo mismo, tenga otro ritmo. Si ello no ocurre, bueno, no se encontrará seguramente expresando algún nivel de conflictividad en lo que resta del año.